Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a China, donde primero chocaron 3 autos, atrás de ellos chocaron 10 más y hasta que chocaron 50 autos, un choque múltiple. Fíjate, estas son algunas de las imágenes de este accidente múltiple, algunos de los camiones y autos que terminaron involucrados en este choque sobre una autopista de Sichuan, en el sudoeste del país. La densa niebla, cuando no... Mirá, fíjate lo que es esta imagen, es impresionante. Te decía, la densa niebla habría sido la causa de la colisión inicial de 3 autos, en principio, habíamos el trabajo de los bomberos tratando de sacar a la gente que quedó atrapada entre los hierros, y estos 3 autos que después tuvieron detrás decenas de vehículos chocando en cadena.